¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog, espero que se encuentren excelente El día de hoy me estoy arreglando un poco, son aproximadamente las 10 y 11 de la mañana Pero bueno, la cuestión es que el día de hoy me van a acompañar a un día de trabajo Pues sí, estoy, digamos que trabajando, pero independientemente La cuestión es que hace unas semanas atrás comencé a trabajar para Amazon Pero no directamente con Amazon en sus instalaciones, sino como delivery Como para hacer las entregas de Amazon básicamente Algo así como yo soy una de las personas que busca los paquetes por ustedes Cuando compran sus cositas en Amazon y pues se las llevo hacia las puertas de sus hogares A ver, hay otra parte de este trabajo que es básicamente lo mismo Pero son entregas de compras de supermercado, específicamente de Whole Foods El cual, para serles honestas, es lo que más me gusta hacer He hecho de paquetes normales, cajas y así Pero no es mi favorito, así que prefiero hacer las de los supermercados Whole Foods Porque es mucho más sencillo y pues básicamente ganas lo mismo Entonces por eso prefiero hacer los de supermercado Pero bueno, luego les muestro un poquito más Porque ya no me da mucho tiempo Son las 10 y 23 de la mañana Y tengo que estar en el Whole Foods a las 12 del mediodía A mí me gusta irme un poquito más temprano De la hora a la que tengo que estar allá Si es a las 12, pues me gusta estar allá Ya a las 11 y 45 aproximadamente No tan temprano porque hay que esperar a que sea la hora exacta Porque si no, no te dejan buscar los paquetes Entonces pues sí, me gusta irme un poco temprano Por si acaso, uno nunca sabe lo que pueda pasar en el camino Y bueno, ya estoy lista Este es mi outfit Franelita, leggings, zapatillas cómodas Porque voy a estar caminando más o menos Entonces me gusta estar bastante cómoda Y aparte que está haciendo calor Entonces ya saben Pero les voy a mostrar algo que me tengo que poner para trabajar ¡Tarán! Miren, esto es lo que me voy a poner Esto es un chaleco como de seguridad, básicamente Pero lo usamos tanto como para seguridad Pero también como para identificarnos como trabajadores de Amazon Aunque este que me dieron no tiene el logo de Amazon Pero bueno, es algo Por ahora no lo necesito Así que lo pondré por allí Y algo que siempre me gusta llevar Es agua, café, una soda, un té frío, un té caliente Lo que más te guste Algo que te mantenga vivo mientras estás trabajando Porque no te va a dar mucho tiempo de nada Entonces siempre es bueno llevarse algo refrescante O si hay frío, pues algo calentito Un snack, una galletita Ahorita no me voy a llevar un snack ni nada Porque el trabajo va a ser nada más de dos horas Entonces no va a ser tanto tiempo Y bueno, Luna no me la puedo llevar Porque... Ajá Pero si fuese por mí, me la llevo ¿Verdad, Luna? Aunque ella está durmiendo y descansando Porque tuvo una noche muy ajetreada, seguramente Bueno, ya estoy aquí en el carro Ya voy en camino Hice una pequeña parada para poderle hablar a la cámara Porque es peligroso bloguear cuando se está manejando Entonces ya voy para allá Son 17 minutos El bloque o el tiempo de trabajo son dos horas nada más Normalmente son dos horas cuando es compra de supermercado Pero cuando son paquetes normales son dos, tres, cuatro, cinco horas Entonces por eso me gusta más bien entregar las compras de supermercados Porque es mucho menos tiempo Y me da tiempo de hacer otras cosas más tarde O bueno, si tengo tiempo extra, pues hago otro bloque o otro tiempo Entonces, pues sí, vamos entonces Bueno, ya acabo de estacionar Estoy un poco nerviosa porque es primera vez que vengo a este Whole Foods Entonces todavía no sé en qué área del supermercado tengo que buscar las cosas Pero bueno, deseenme suerte Ya me puse mi chaleco Estoy esperando que se haga el tiempo Llegué un poquito más temprano, como les dije Entonces no me dejan ir a buscar los paquetes todavía Así que tengo que esperar un ratito Pero voy a aprovechar de ir al baño Aquí en el supermercado Y pues hacer tiempo para a las 12 buscar los paquetes Entonces, bueno Ya vengo Voy a dejar la cámara porque obviamente no me quiero entretener con la cámara Pero bueno, les muestro un poquito dentro de un rato Dos mil años más tarde ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay demasiado calor y me tardé un poco más, por eso no había vuelto a agarrar la cámara porque me dieron como 40 paquetes en total para unas 5 paradas aproximadamente, entonces por eso me tardé muchísimo. Pero normalmente no es así, normalmente son menos, a veces me tocan 20 paquetes, a veces 30 máximo, pero hoy 40, entonces son más paradas. Y está bien porque mientras más paradas haces, más tips te dan, porque te dan como un sueldo por hora más los tips que te dan los clientes, entonces no está mal tampoco. Pero miren, no sé si ven, pero les quería mostrar que mi carro está repleto, repleto de bolsas de Amazon. En la maleta también tengo un montonón y esta caja la utilizo para movilizar los paquetes más fácil. Pero bueno, voy a seguir porque ya se me está haciendo tarde. Bueno, acabo de llegar a la casa, como pueden ver, estoy pero mega sudada. La aplicación se llama Amazon Flex, por si tienen alguna duda de qué es lo que estoy utilizando para hacer esto. Es súper sencillo, te inscribes con todos tus datos, tienes que tener licencia obviamente, un seguro social, etcétera, etcétera. O sea, uno puede inscribirse fácilmente si tienes todos los documentos requeridos. Y miren, todo se hace con el teléfono, como les dije. Ahorita no tengo ninguna orden, así que creo que hoy no voy a trabajar más. A veces salen muchas, otros días salen muy poquitas, hay días en que nada, nada, nada. Y lo bueno es que uno puede escoger si hacer las entregas o no. O sea, te dicen el horario al que tienes que estar y cuándo va a terminar tu horario. Y si tú piensas que no vas a tener tiempo, no vas a poder, pues lo deja pasar y que otra persona lo haga. Está muy fácil, de verdad que sí. No les muestro como con mucho detalle todo lo que hago con el teléfono por privacidad, porque muchas veces sale la información de las personas a las que les hacemos las entregas, como sus direcciones, por ejemplo. Entonces, por seguridad, no les quiero mostrar como mucho, pero si ustedes se meten en la aplicación de Amazon Flex o buscan videos en internet, pueden ver con detalle. Hay muchas personas que comparten como el proceso que hacen grabando como la pantalla del teléfono, pero obviamente yo decidí no hacerlo. Pero no sé, si tienen alguna pregunta al respecto, déjenmelo saber en los comentarios. O si quieren otro video como más detallado, pues también déjenme saber en los comentarios. Si quieren saber como cuánto te pagan. Ya saben, detallitos allí que no les estoy mencionando en este video, pues podemos hacer un siguiente, ya que este es más como un día conmigo en mi trabajo, pero no es un tutorial como tal. Así que me voy a ir a refrescar, me voy a bañar y voy a hacer algo de comer también, porque, amigos, no he comido bien el día de hoy porque no me dio tiempo. Suele pasar. Bueno, esto es lo que me voy a comer. No se ve nada apetitoso, pero está divina. Y es una ensalada de remolacha, como pueden ver. Tiene bastante remolacha. Me encanta la remolacha. También tiene espinacas, tiene cebolla, tiene nueces, queso feta. Está espectacular. Divina. Me encanta. La amo. Mucho, mucho más tarde. Y bueno, han pasado varios días siguientes. Ese día no continué grabando porque nos fuimos a un cumpleaños. Y al día siguiente salimos como a las 2 de la tarde a un show que tenía Brian como a 2 horas de acá. Entonces, he estado bastante ocupada. Entonces, por eso no había continuado el vlog. Y obviamente también he estado haciendo Amazon, por supuesto. Pero bueno, cuéntenme qué les ha parecido este tipo de vlog. ¿Quieren ver más videos así? Y no sé, déjenme saber en los comentarios si están interesados en este tipo de vlogs como más personales. Entonces, por acá voy a dejar este vlog. Espero que lo hayan disfrutado de todo corazón. Si fue así, no olviden de dejar un like. Que me ayudan muchísimo con sus likes. Así me dejan saber también que están disfrutando de los videos. No olviden de dejar un comentario. Y pues suscríbanse si todavía no están suscritos al canal para que no se pierdan de los siguientes videos. Nos vemos pronto. Adiós. Chao. Chao.